Médico pediatra, nutrióloga infanto-juvenil, jefe embajadora de Nuris de Chile, diamante azul de la compañía, ganadora de múltiples viajes de éxito. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos a los de acá de Chile. Felices fiestas patrias y espero que hayan aprovechado mucho este fin de semana muy largo que tuvimos hasta hoy. Y por eso creo que hay menos personas hoy día porque acá en Chile están todos de fiesta. Y los que están en otros países, muchas gracias por conectarse. Bienvenidos, bienvenidas. Les voy a compartir de inmediato mi pantalla para poder presentarles esta oportunidad. que, como siempre, es un honor para mí estar aquí contándoles de esto. No, ahí, perdón. Voy, 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 voy. Aquí está. Vamos a compartir entonces. Aquí está. Cuéntenme ahí en el chat mientras de dónde están conectados, por favor, para irlos saludando mientras que se abre. Bueno, muy buenas noches. Como ya saben, alguien los invitó a escuchar esta oportunidad de negocio. Mi nombre es Macarena Derado, como ya vieron en el video. Soy médico, soy pediatra, nutrióloga, infantojuvenil. Soy chilena. Tengo cuatro hijos. Tengo trillizos que cumplieron recién 18 años. Y tengo un cuarto hijo que tiene 16. Llevo casi cuatro años ya, tres años y medio, un poquito más, en la empresa. Llegué al rango director de Amante Azul y embajadora en jefe de Nourish the Children, que es una iniciativa que ya les voy a comentar. Me encanta viajar. Siempre me ha gustado conocer nuevas culturas, nuevas personas, nuevas idiosincrasias. Me encanta. Siempre me ha gustado mucho viajar. Siempre me ha gustado mucho hacer deporte y hago deporte todos los días. Y me encanta ayudar a otras personas. Acá hay algunas fotos de cuando yo recién pude viajar a la empresa, cuando me reconocieron como diamante en uno de los viajes. Y aquí están mis niños cuando eran más chiquititos. Ahora ya están. Ahora yo les llevo ahí más o menos. Están al revés de grandes. ¿Qué estamos buscando cuando escuchamos una oportunidad como esta? En general, lo que más nos llama la atención puede ser generar dinero extra, crear un propio negocio o pasar tiempo con la familia, ayudar a otros, jubilarse antes, viajar, tener más tiempo o crear negocios en diferentes mercados. Cualquiera de estas que sea nuestra opción, siempre tenemos que escoger entre una u otra, ¿verdad? Por ejemplo, tener más tiempo a lo mejor no va muy de la mano con pasar más tiempo, con generar dinero extra o al revés. Si genero dinero extra voy a estar trabajando más tiempo y a lo mejor tengo menos tiempo con la familia. Generalmente tenemos que escoger. Pero al estar acá, en esta empresa, nosotros tenemos la posibilidad de hacer todas estas cosas sin que tengamos que escoger una sobre otra. Porque ¿cuál es el plan de vida que nos enseñan habitualmente? Estudiar, trabajar, ¿cierto? Muchos años hasta que podamos jubilar y disfrutar de nuestra vida. Pero a veces, en la etapa en que nosotros jubilamos, no tenemos la energía física o a veces tampoco los recursos o el ánimo, por último, de querer y poder hacer cosas que a lo mejor nos imaginamos que íbamos a hacer cuando éramos más jóvenes. En cambio, acá tenemos, en este sistema de trabajo, la oportunidad de también estudiar, aprender de una forma mucho más orgánica, más simple en términos de que podemos hacerlo desde cuando queramos, desde donde queramos, cuando queramos, con las personas que queramos. Y trabajar, pero trabajar en equipo. Trabajar siempre en forma inteligente para que eso nos permita disfrutar desde antes todo lo que nosotros queramos hacer en la vida. ¿Por qué hablamos de que este es el negocio correcto? Porque hay cinco puntos claves con los que tiene que cumplir una empresa para ser exitosa en el mundo de hoy. El primero es estar dentro de las tendencias a nivel mundial. El segundo es tener una compañía sólida que tenga un muy fuerte respaldo. El tercero es tener productos de alta calidad y que estén en permanente innovación. El cuarto es estar en el momento adecuado. Y el quinto es tener un potencial de ingresos acorde a nuestro trabajo. Y nosotros estamos en la principal tendencia a nivel mundial, como es la salud y bienestar. Y tenemos, además, hoy día disponibles todas estas otras herramientas de tecnología y comunicación que nos permiten comunicarnos en tiempo real, como ahora, por ejemplo. Yo estoy en el sur de Chile. Hay muchos de ustedes que están, ahí me contaron, en Bogotá, también en Chile, Barranquilla, Medellín, ¿cierto? Distintas partes del mundo. Y podemos comunicarnos hoy en tiempo real sin un gran esfuerzo, por decirlo así, o sin un gran costo tampoco. Y tenemos varios ejemplos de economías geek, como son Airbnb, TripAdvisor, Uber, o todas estas empresas que son, en el fondo, un nexo entre una oferta y una demanda, y ellas son la unión. Y nosotros llevamos en Nuskin ya 40 años prácticamente haciendo esto mismo. ¿Por qué hablamos de que esta es una compañía muy sólida? Primero, porque la empresa ya está por cumplir 40 años el próximo año. Segundo, porque tiene presente una oportunidad que es global. Está presente en más de 50 países. Por lo tanto, nosotros, desde nuestra casa, desde nuestro celular o nuestro computador, podemos generar tanto negocio como clientes en estos 50 países. Tenemos ventas récord y tenemos una sigla con la cual nos pueden buscar en la bolsa de Nueva York. New York Stock Exchange significa eso, N-I-S-E. Y la sigla N-U-S es con la cual nosotros podemos buscar esta empresa y ver sus movimientos en la bolsa de valores. Tenemos ya más o casi 800 millones de alimentos donados con la iniciativa Nourish the Children, que yo les conté al principio que era embajadora. Ya les voy a contar de qué se trata. Y tenemos muchas menciones en distintas revistas de gran importancia a nivel económico, como son Forbes, Direct Selling News y otras revistas también, porque tenemos muchos premios por los productos, por la sustentabilidad, por los envases, por el amor de los trabajadores hacia la empresa, etc. Muchos, muchos reconocimientos. Nuestra empresa tiene una fundación que se llama Force for Good, que significa Fuerza del Bien o Fuerza para el Bien, dentro de la cual hay varias iniciativas de ayuda en distintas instancias, en distintas partes del mundo. Tenemos iniciativas de construcción de pozos de agua, construcción de casas, tenemos una de cirugías cardíacas de niños, otra en México que es para cirugías del labio leporino, y tenemos una iniciativa que se llama Nourish the Children, que consiste en que la empresa, al año 2002, decidió terminar con la desnutrición infantil del planeta, y para eso crearon un alimento que se llama Vitamil, que es un alimento en base a proteínas vegetales, enriquecido con muchas vitaminas y minerales, que cubren los requerimientos de un niño, y que nosotros, tanto nosotros como los clientes o cualquier persona, en realidad puede donar a través de la página. Se compra una bolsa a través de la página, y en vez de que me llegue a mi casa, se va directo de la empresa a fundaciones sin fines de lucro, que son quienes las distribuyen en los distintos países donde estos alimentos están llegando. Tenemos una compañía que, ¿qué es lo que hace? Ellos estudian, hacen toda la investigación, luego fabrican productos, los patentan, los distribuyen en los 50 países donde estamos presentes, y nos entregan además todo el material de marketing ya hecho, de calidad óptima, a través de nuestro celular, a través del computador, sin que nosotros tengamos que pagar por ello más encima. Nos entregan una página web disponible completamente para manejar nuestro negocio, todo el soporte del producto, además nos pagan nuestras comisiones en moneda local, aunque yo tenga negocio en distintos países, y bueno, es un sistema de negocio que está comprobado, porque como les dije, ya va para los 40 años. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros entonces? Entonces, nosotros compartimos nuestra experiencia con los productos y conectamos a las personas con esta oportunidad de liderazgo y de generar su propio negocio. ¿En qué consisten nuestros productos? Hablamos de productos de alta calidad, ¿se acuerdan de que tenían que estar en permanente innovación? Nuestros productos se basan en una investigación prolongada en términos de cómo afectan los nutrientes la expresión de nuestros genes y cómo podemos hacer a través de nutrientes que vienen de la naturaleza que nuestros genes de envejecimiento se queden silentes por más tiempo, se queden dormiditos por más tiempo, y por lo tanto nosotros vivamos más sanos y más jóvenes hasta la mayor edad. De eso se trata, así como para tratar de explicárselos en simple. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos productos con tecnología genética, donde hay más de 75 científicos de planta haciendo investigación a nivel genético, y estamos impulsados por la innovación, en términos de que tenemos todos los años, y yo diría ya a esta altura casi todos los semestres, un producto nuevo que se lanza. Y en este momento, de hecho, estamos entre la preventa que acaba de ser y el LTO, que es una oferta de tiempo limitado, que viene en la próxima semana. Y ya el semestre pasado, en junio, tuvimos un lanzamiento de otro producto. Entonces, si se fijan, está permanentemente en innovación. ¿Qué significa HLOG? HLOG es una mezcla de nutrientes que está patentado por nuestra empresa que consigue este efecto. Acá vemos la expresión de los genes de una persona joven y acá los de una persona mayor. Y cuando esta persona recibe o se le administran estos suplementos nutricionales que tienen esta mezcla HLOG, podemos ver después de un tiempo cómo la expresión de sus genes cambia y vuelve a parecerse mucho más a la expresión de los genes de la persona joven. Eso es a lo que tiende toda la investigación y la fabricación de los productos. Dentro de los productos tenemos tecnologías disruptivas. ¿En qué sentido? Tenemos productos, y ahora está la quinta, que todavía no la he puesto acá, pero ya la van a ver, se las voy a mostrar. Tenemos productos que son únicos en el mercado, que están patentados y que no hay una competencia porque la tecnología que utilizan estos productos está patentada por nuestra empresa. Entonces pueden encontrar copias, pero no van a encontrar nunca una igual. Acá tenemos varios dispositivos. En este momento hay uno nuevo que también es para el cuerpo. Esta también es para el cuerpo. Esta es para la cara. Y esta es para limpieza. Y esta es para aplicar un serum hidratante y unificador del tono. Ya les voy a mostrar un poquito más en detalle. Pero tenemos, esos son los que se llaman dispositivos. La gente a veces los conoce como las máquinas. Y hay mucha gente que conoce nuestra marca a través de eso. Entonces te dicen, ah, Nuskin, sí, las máquinas. Y yo siempre les digo, las máquinas son la punta del iceberg. Porque nosotros tenemos más de 500 productos a nivel mundial. Acá en Chile al menos, había más de 200 cuando yo entré. Yo creo que a esta altura ya hay muchos más. Pero hay más de 500 productos en total. Y tenemos productos para el cabello, para los dientes, para el rostro, para las manchas, para el acné. Agua micelar, productos de cremas de día, cremas de noche, bloqueador, autobronceante, etcétera, de todo. Y además tenemos toda la línea de productos PharmaNex, que es el nombre del laboratorio, que consiste en los suplementos nutricionales. Por ejemplo, acá tenemos suplemento proteico en base a proteína láctea. Hay otro suplemento proteico en base a proteína vegetal, que es vegano, no tiene gluten, no tiene lactosa. Acá tenemos unas cápsulas que contienen omega-3, antioxidantes, vitamina D y zinc. Tenemos el colágeno, que es una proteína de colágeno altamente hidrolizada, que tiene una absorción de casi el 100% a nivel intestinal, que provoca un cambio en la piel de hasta un 60% más del colágeno, lo cual es más alto que cualquier otro colágeno que exista en el mercado. Y además tiene un plus porque tiene un par de ingredientes más enfocados en la piel. Tenemos también un suplemento alimenticio que consiste en pre- y postbióticos, que es para regular la flora intestinal, y así muchos más que están disponibles o que van empezando a llegar a los distintos mercados. Acá tenemos la Lumispa, que es un dermolimpiador que consiste en un cabezal de silicona con micropartículas de plata. Eso hace que no se contamine con bacterias. Esto se usa con un gel de limpieza en un ciclo de dos minutos, que es lo normal, pero esta, que es la Lumispa IO, que la lanzamos en septiembre del año 2022, tiene una sincronización con una aplicación de inteligencia artificial del celular. Y eso permite que nosotros personalicemos el tratamiento. O sea, yo le puedo poner un minuto si quiero, o tres, o cinco, o agregarle un minuto extra para pasármela por el cuello. Ustedes pueden hacer ahí lo que quieran, incluso ponerle colores diferentes a las lucesitas para identificar cuál programa están usando. Acá tenemos la H-Lock Boost, que es un dispositivo que utiliza microcorrientes de pulso variable, y a través de eso va administrando este serum, que uno se lo pone en la piel, se pasa ese dispositivo por encima, y con esas microcorrientes va penetrando este serum, que tiene distintos tipos de ácido hialurónico, semillas de caviar de lima, y otros componentes que lo que hacen es unificar el tono de la piel y prevenir la aparición de líneas de expresión y de arrugas. También son ciclos de un minuto por cada lado de la cara, o sea, dos minutos. Acá tenemos H-Lock Galvanic Face Pack, que es un dispositivo que utiliza corrientes galvánicas, que a diferencia del otro, son corrientes continuas, y también se utiliza con distintos productos, mascarillas o geles, para ir haciendo una limpieza profunda y también para disminuir las líneas de expresión y las arrugas, en ciclos que van desde los dos a cinco minutos. Acá está el colágeno, que ya se los comenté bastante, tenemos muchos efectos en la piel porque está enfocado en la piel, pero también sirve para algunas personas, me han comentado, que han tenido mejoría incluso en su movilidad articular o incluso en dolores. No podemos acá dar ninguna recomendación médica, recuerden que la empresa no es médica, es de suplementos, así que ojo con la información. Tenemos el Nubi, que es este suplemento que les comenté, compré posbióticos, y si se fijan acá, esta persona nos facilitó su foto. Si ustedes se fijan, no es que haya una baja de peso, porque la parte alta de la foto está igual, pero lo que disminuyó mucho es la distensión abdominal. ¿Por qué? Porque esto va directamente a mejorar la flora, la flora bacteriana de nuestro intestino, la microbiota se llama, y eso hace que la digestión sea más fácil y que haya menos distensión abdominal. Tenemos esta, que es un producto estrella y muy conocido, que es la AP24, una pasta dental desmanchadora para personas que fuman, que toman café, por ejemplo, que va dejando el color más natural y más blanco posible, dentro de lo que nos permite nuestro color normal. Y tenemos el lanzamiento de junio, que fue el Lash and Brow Serum, es un serum en base a agua y a nutrientes, a brotes y a algunos péptidos, que lo que hace es prolongar el tamaño de las pestañas, pero también aumentar la densidad de las pestañas, ya en un 46% después de tres meses de uso. Y acá tenemos el nuevo dispositivo que se acaba de lanzar ahora, ahora, de hecho hace cinco días atrás, que se llama WellSpa I.O. Este es un dispositivo que tiene tres funciones, utiliza micro corriente adaptativa, que es una nueva corriente también patentada por nuestra empresa, se utiliza con dos productos diferentes, con un gel activador o con un serum, dependiendo de la función que nosotros queremos optimizar en ese momento, la función que nosotros queremos priorizar. Porque tiene tres funciones, uno es restablecer, que tiene que ver con ayudar al tema del drenaje linfático, cuando tienen las piernas cansadas, por ejemplo, llevan mucho tiempo parados en el día de pie, o sentadas sin hacer ejercicio, eso ayuda a mejorar el retorno venoso y el drenaje. La segunda función, que es la revitalización de la piel, de cómo luce la piel, eso se utiliza con el serum, y los movimientos vienen ahí detallados, también se sincroniza con la misma aplicación Vera del celular, y ahí uno va teniendo tutoriales de cómo mover, de cuánto tiempo lo quieres usar, incluso una música le puedes poner. Y la tercera función es recupera, que tiene que ver con los músculos, esto sirve para los deportistas, puede servir para activar los músculos antes de empezar a entrenar, y para relajar los músculos después del entrenamiento. También los ciclos van desde uno a cinco minutos, y se pueden personalizar. Yo les puedo decir que la usé hoy día en la mañana, y quedé fascinada. La usé en dos funciones, la función de revitalizar, la usé en mis piernas, y la usé para activar un poco mi hombro, que estaba con un poquito de molestia, antes de poder entrenar, y la verdad es que se siente muy, muy, muy agradable. Acá hay algunas fotos de antes y después mías, esto fue el 2020, acá pueden ver como en un mes cambió todo mi contorno de ojo, y también las arrugas que tenía acá al lado, que les llamamos patas de gallo, también se fueron en un mes. Esto fue el cambio global en seis meses, en el año 2020, y luego cómo ese cambio se ha mantenido hasta ahora, el año 2023, en mayo yo me tomé esa foto, y si ustedes me miran ahora, yo tengo, me puse pestañina, como le dicen ustedes, yo sé que le dicen así, y un brillo labial, y nada más, yo no tengo maquillaje en mi cara, nunca había tenido las pestañas tan largas como ahora, porque obviamente estoy usando el serum desde junio, desde julio en realidad lo empecé a usar yo, y miren cómo el cambio se ha mantenido, porque por supuesto yo también tomo colágeno, tomo las cápsulas de omega 3, y varios de los suplementos nutricionales, aparte de hacerme mis rutinas de limpieza, mis cremas de día y de noche. Bueno, ¿cómo ingresamos a este negocio? ¿Qué es lo interesante? La persona que los invitó a ustedes a escuchar acá, les va a enviar un link, que dice invitación a ser afiliado de la marca, ¿ya? Ustedes aceptan su invitación, completan sus datos, y ya están adentro. Entonces ahora ustedes dicen, ¿pero cuánto tengo que pagar para entrar? Acá no hay que pagar para entrar, esta es una empresa que no exige un pago para entrar, ni tampoco exige una compra mínima para entrar, sin embargo, obviamente nosotros recomendamos que ustedes prueben algún producto, para poder recomendarlo, y lo que les sea más fácil a ustedes usar y también recomendar. Desde ahí en adelante, nosotros podemos generar ventas a nivel global, a los 50 países a través del celular, y podemos vender, o debemos vender a precio de venta de público, con lo cual vamos a tener una ganancia entre un 30 hasta un 100%. Este serum de pestañas produce unas ganancias de más del 100%. Y también vamos a empezar a generar un bono, que se llama por compartir, que tiene que ver con ventas, que va entre el 5 al 15% del valor de los productos que vendamos, y nos pagan por nuestra generación de clientes, y también por una segunda generación de clientes. Todo esto se explica mucho más en detalle cuando ustedes ingresen, ¿ya? Así que no se estresen si no lo entienden a la primera. Luego tenemos la posibilidad de hacernos representantes de la marca, ¿y eso qué significa? Que tenemos que hacer por lo menos 2.000 puntos de venta, cada producto tiene un puntaje que es más o menos equivalente al valor en dólares, y cuando nosotros hacemos 2.000 puntos de venta, que ahora tenemos un máximo de dos meses para hacerlo, nos podemos hacer representantes de la marca. Y eso significa que siempre vamos a ganar esto de acá, pero también empezamos a ganar un bono que se llama constructor, que va entre el 5 al 25% de todas las ventas, en la medida que nosotros vayamos aumentando el volumen. Como les digo, más detalle cuando ya ingresen. Y tenemos un tercer bono que se llama, o una tercera forma de ganar, digamos, que se llama posliderar, que es cuando nosotros ya somos representantes de marca, siempre vamos a ganar esto por venta, siempre vamos a ganar esto por los puntajes, pero además aquí la empresa nos paga un bono extra cuando nosotros vamos aumentando de rango en la medida que tenemos otros representantes de marca en nuestro equipo. A nosotros no nos pagan por invitar gente, no nos pagan porque ingresen otras personas, nunca nos han pagado ni nos van a pagar por eso, pero si alguien quiere ingresar y quiere realmente construir su empresa y yo le ayudo, y se hace representante de marca, eso hace que mi rango suba. Yo ahora tengo un representante de marca en mi equipo, y eso significa que me transformé en un líder, y por lo tanto mi empresa me paga otro bono extra. No viene de las personas que trabajan como otras personas creen, sino que viene de nuestra empresa, es al revés. Desde que somos representantes, además, también podemos empezar a calificar a los viajes de éxito, y además nuestra empresa es heredable. Acá tengo algunas de las fotos de los viajes de éxito que ya me ha tocado calificar, gracias a Dios. Punta Cana fue el primero, Bahamas, el Hotel Atlantis, el segundo, Xcaret, México, fue el tercero, que ahora estamos de nuevo calificando ese viaje, estoy muy contenta porque estamos ahí en plena calificación, y este sí o sí me lo quiero ganar de nuevo porque lo pasamos demasiado bien en ese viaje, así que ahí estoy impulsando a mucha gente de mi equipo para que también vaya. Y esta fue una convención que fuimos en Provo, Utah, que también me voy ahora el 8 de octubre, ya tengo mi pasaje y todo, para irme a la convención que esta vez va a ser la primera convención latinoamericana, solamente latinoamericana, que va a haber en Provo. Así que espero que nos veamos ahí. Bueno, el último punto es el momento y estamos en un momento increíble porque cuando vino la pandemia todo se volvió digital y entonces yo conozco gente que me dice ya, pero es que ha bajado el comercio online. Sí, pero subió así y ha bajado aquí, o sea, estamos mucho más arriba que hace dos, tres años. Igual, todo el mundo está comprando online y la economía se está reactivando poco a poco, o sea, estamos todavía en la parte así, pero ya viene de vuelta. Entonces, si uno tiene la capacidad de visualizar esto a futuro y entender que estamos en un momento crucial, como dicen los surfistas, en el minuto en que hay que agarrar la ola para que no te pase por encima, sino que para pasarla uno por arriba, este es el momento. Ahora es cuando hay que entrar, ahora es cuando hay que entender y empezar a trabajar, porque tenemos además unos productos del futuro, como digo yo francamente, que son increíbles, tienen ya esta conexión con inteligencia artificial. Si se fijan, el primer producto con inteligencia artificial nosotros lo lanzamos en septiembre del año pasado y oficialmente en el mundo la era de la inteligencia artificial empezó en noviembre. O sea, nosotros ya íbamos dos meses adelantados para que se hagan una idea. Así que bueno, ¿cómo inicia tu negocio? Como yo les dije, la persona que los invitó les va a mandar un código, ustedes entran de forma absolutamente gratis, prueben los productos, por favor, para que puedan compartirlos y convertirse en representante de marca. Esa es una recomendación personal porque yo lo hice, a mí me dijeron que lo hiciera rápido y yo no entendía por qué. Lo hice, obedecí, no me arrepiento ni un segundo y le doy gracias a Dios de que alguien me empujó a hacerlo rápido y hoy día yo también les hago esa misma recomendación porque realmente cambia el negocio cuando uno se transforma en representante y empieza de ahí en adelante a poder generar esta ayuda a todo el mundo y aparte también a poder ver los resultados para uno mismo. Así que si están en su momento muy bienvenidos, aquí los esperamos, díganle a la persona que los invitó que les explique cómo hacer el siguiente paso para que ya sean parte de esto y nos podamos ganar el viaje e irnos todos juntos a México. Un abracito, que estén muy, muy bien. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.